El próximo martes 16 y miércoles 17 de agosto se efectuará una vez más la celebración anual del Festival del Bolero, evento organizado por los grupos Aliarte y Cecilia Sanz de Ridaura, que reúne a los mejores intérpretes de ese género musical que tanto gusta al público de todas las edades. Enrique Esqueda, organizador del festival desde hace casi tres décadas, dio a conocer que el público asistente podrá disfrutar de las actuaciones de relevantes músicos, tríos, bandas y cantantes de este género musical. Invitó a la comunidad del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz para que asistan a este importante evento que congregará a los mejores intérpretes del bolero. Bueno, mira, empezamos con las damas. Va a estar Gaby Müller con Ramón Ararcón y su grupo, va a estar la banda, la Big Band de la Facultad de Música dirigida por el maestro Jaime de la Rosa, va a estar el trío Valencia, va a estar Aron Hernández, va a estar Gerardo Jiménez, va a estar bajo la tutela o bajo el marco musical del maestro Mesa, va a estar Ricardo García, va a estar un servidor. Y todo esto por un costo de 50 pesos donativos. La verdad, si nosotros cobráramos lo que vale el evento con nada más, con la pura, la banda, la Big Band, pues son 25 músicos arriba de la escena. Entonces, este martes y miércoles 17 de agosto a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de Tampico. El espectáculo dará inicio a las 19 horas y el costo de recuperación será de 50 pesos por boleto, por lo cual extendieron la invitación al público de la región para que asista a disfrutar del Festival del Bolero en su vigésima séptima edición, que se realizará en la Casa de la Cultura de Tampico. Noticieros, Canal 26.